Buenas cabros del Youtube-san, todos bienvenidos a un video de Banjo-Tooie extremadamente random. Esta vez les traigo así como un boss rush de Banjo-Tooie de todos los jefes. Si no saben qué es un boss rush, les voy a explicar ahora mismo. Un boss rush es cuando tú peleas contra todos los jefes de un juego, así, rápido. Esta vez no tengo mucho que decirles porque, bueno, solamente vamos a hablar de lo que serían las peleas de los jefes. Y les tengo que decir algo, estoy solo esta vez en mi casa, no hay nadie. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Y esto me recuerda mucho a los viejos tiempos cuando yo decía... ¡Aaah, coche, tu madre! Sí, algo así. Se supone que le tengo que pegar, ¿verdad? Sí, se suponía. Y bueno, simplemente eso. ¿Qué es lo que cambia en este boss rush? Bueno, lo que cambia aquí es nuestra vida. Es menor a la que teníamos antes. Creo que son como tres golpecitos. O no, eran cinco parece. Pero bueno, sí tenemos menos vida, entonces... Es un poco más complicado esto. Y no, no aumenta en cada batalla de jefe. Sigue siendo la misma. Entonces es como... Complicado. Y tomen el hocico. O sigo, please, en el estómago que digan. Entonces, eso, chicas, no es complicado esto. Ya yo lo voy a hacer por orden. No orden de la lista que me sale en el boss rush. Sino de la lista de... De orden, de secuencia de cada jefe que iba en la trama de la historia del juego. Primero iba Clungo, según mi memoria. Creo que segundo fue Targitsan. Entonces, chicos, yo les voy a pausar cuando estemos con Targitsan. ¿Bien? Ok, chicos, aquí estamos con la segunda batalla de jefes. No me acuerdo cuántos jefes eran, pero bueno. No sé si ustedes lo recuerdan, pero este jefe yo lo derroté en los primeros tres capítulos de... De Banjo Tui, de mi Let's Play. No me acuerdo en qué capítulo exactamente, pero fue hace muchísimo tiempo. Fue hace un año aproximadamente. Sí, un año y unos cuantos días, porque... Bueno, este jefe es el segundo del juego. Se llama Targitsan y es de Mayhem Temple. No sé si ustedes lo recuerdan, pero bueno. Si lo recuerdan, bien. Es porque ustedes me siguieron todo este tiempo. Y si no, bueno, pues porque jugaron el juego, obviamente. Entonces, este jefe no es complicado tampoco. No, no es complicado. ¿Ven? Ya esa fue la primera ronda. Aquí no hay nada de complicado. Lo único que hay que hacer es derrotar a esos gatitos y pasamos a la siguiente ronda. Solo que no sé dónde está el gatito. Ahí está. Y ahora se supone que se... Sí, se mueve. Y simplemente eso no es nada complicado. Bien, 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 bien. ¿Dónde salen más gatitos? Gatitos. Toma, 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 toma. Entonces, como les dije, no es complicado. Creo que ese fue el último. Ajá. Entonces, me quedaré callado en algún momento de más. Porque necesito concentrarme. Gatito. ¿Ven? ¿Dónde está el gato? Por la chucha, que no te vi. Toma. Entonces, esto es algo complicado porque tenemos poca vida. Si se dan cuenta, tenemos muy poquito de vida. ¡Mere! Entonces, es algo complicado. Entonces, yo haré esto a lo muy pro. Bien, eso fue demasiado pro. Ahora tengo que derrotar a los gatitos para pasar a la siguiente ronda. Que esto sí que es un poco complicado porque son más. Pero no, no tanto. O sea... Ahí vienen los dos últimos. Toma. Y listo, se murió. Ahora se supone que Target se me explota, ¿verdad? ¡No! ¡Tú me has derrotado! Y bueno, se va a autodestruir. Tenemos tres segundos para escapar. Pero no hay ningún lugar para escapar. ¡Geeee! Y esa explosión fue épica. Y bien, chicos. Aquí estamos en la tercera batalla de jefes. Estamos en la... Boiler de Chuffy. Esto no sé si se lo recuerden. Pero esto fue el segundo jefe de Banjo-Tooie. De mi Let's Play también. Este fue en Glitter Dolch Mine. Este es el que conducía el tren. El tren de Chuffy. Sí, él es Chuffy. Entonces... Bueno, simplemente eso. Y... Lamento por no haberles avisado que iba a cortar en la... En la pelea anterior. Pero sí, me olvidé. Y bueno. Ahora nos toca pelear contra Chuffy. O'King Cole. Que creo que se llamaba así. Pero bueno. Más conocido como Chuffy. Entonces vamos a apuntar y... Y bueno. Si tienen huevos de hielo. Se les va a hacer esto muy sencillo. Oh no. He perdido uno de mis brazos. Ok. Si tienen los huevos de hielo. Se les hará esto demasiado fácil. Así de fácil. ¿Ven? Bueno. Y como el juego es tan amable. Solamente ya no los da. Entonces... Ya los tenemos en el juego prácticamente. O sea. Si se pasaron el juego. Ya van a tener esto. Y si no. Bueno. Pues no los van a tener los huevos de hielo. Pero simplemente eso no es complicado tampoco. Miren. En dos golpes lo hemos matado. Como que le quitamos 10 en cada golpe más o menos. O le quitamos 5. No sé. Pero esta fue la batalla más corta del juego. Así es. Y bueno. Aquí estamos en la tercera batalla de jefes. Ya sería... Mr. Patch de Witcherworld. No. Esta no es la tercera. Perdón. Es la cuarta. O es la ter... No. No. Si es la cuarta. Perdón. Y bueno. Esto también. No sé si lo recuerdan. Pero también fue... Este fue por el capítulo 10. O 11. Por ahí más o menos. Y bueno. Este es el jefe favorito de mi amigo Yoshihime. Sé que le encanta Mr. Patch. No sé si le gusta el diseño. O es por la canción. O por la forma de matarlo. No sé. Pero a mí también me gusta Mr. Patch. Pero no tanto como otro jefe de este juego. Que lo mencioné en el Let's Play. Y bueno. Nada más que esto. O sea. Tenemos a... A Mr. Patch. Que es una cosa inflable. O sea. Entonces vemos que es un globito. Y si nos damos cuenta. Lo que tiene abajo es un... O eso que se... Para echar el aire. Pero lo curioso es que... ¿Por qué tiene que estar ahí abajo? ¿Por qué tiene que estar ahí? Es algo curioso, ¿no? Sí. Y bueno. Ahora vamos a pelear contra Mr. Patch. Mr. Patch. Mr. Patch. Mr. Patch es uno de mis gestos favoritos. Y me encanta su tema. So que tiene el enemigo. La, 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 la. Bueno. Para derrotarlo necesitan los juegos bomba. Y ya está. Se supone que por cada... Cada de estos parches que le reventemos. Se va a ir achicando el jefe. Tiene sentido. Porque le estamos quitando aire. Entonces. Sí tiene sentido. La, 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 la. Amo la canción de este enemigo bueno. La, 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 la. Cuando han visto un enemigo bueno. Sí. Yo tampoco he visto uno. Y intento dispararle. Toma. Toma. Les recomiendo alejarse un poquito del jefe siempre. Porque es algo muy brusco Mr. Patch. Sí. A veces se pone idiota esto. Eso. Oh. Sin querer. Ay. Mira. Sin querer. Sin querer. Ya. Mucho. 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 Sí. Les recomiendo que hagan ese, ese ataque. Revientalo. Ay. Revientalo. Hermoso. Dos, dos, dos de estos parches. En, en poco tiempo. En poco tiempo. Esta es una de las peleas más largas creo yo. Es un poquito larga. No, no me voy a arriesgar a tirarle bombazos de cerca. Porque me ha pasado que floto yo mismo. F***. Sabía que esto iba a pasar. Ahora. Tengo que tener un poco de cuidado. Porque Mr. Patch no es cosa fácil. Si es uno de los ejes más complicados de atacar. Bueno. Está Lure World Pack Pack. Eso también es complicado. Tengo un poco de cuidado. No. Otro. Ya van dos. Nos quedan cuatro. Ojalá no fallar. Por favor. Ahora. Ahora. No, 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 no. Los que le quedan están. Vuela. 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 Ahí. Mira. Le queda ese que está en la colita. Ahí. S***. No le di. Wow. Me saqué la cresta. Me saqué la cresta. Me saqué la cresta. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Ay! Vuela. Vuela. Tengo que ser muy complicado. Mira. Me falta el de la nariz y los dos que están acá abajo. Es una cosa difícil. Yo creo que los de abajo son los que se atacan primero. La verdad no tengo ni la más mínima idea. ¡Oh! Me queda el de la nariz. Me queda el de la narizota. Me queda el de la nariz. Y esto es una de las peleas más largas. O sea. Llevamos cuatro minutos. Por favor, Mr. Patch. Coopera. Coopera. Solo tengo que esperar a que se dé vuelta. Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Perfecto! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté. ¡Qué divertida! ¡Oh no! Parece que estoy en problemas. Bueno, se le cae el tubito ese. Y se desinfla obviamente porque es un globo, una cosa así como globo y eso. Y bueno, chicos, aquí estamos en la siguiente batalla. Esto ya, según la secuencia del juego, ya era con Klungo, pero la segunda batalla. Ya era la revancha. ¡Oh no! ¿Otra vez? ¡Oh señorita! Decepcionarse. Y dijo que le tenga aquí. Bueno, aquí prácticamente es lo mismo que el Klungo 1. Solamente que ahora toma otra poción. Y la... El efecto cambia. Toma de nuevo el rojo. ¿What? ¿Por qué? Y se vuelve a ser gigante. ¿Por qué coño? Se supone que deberías tomar otra poción. A no ser que los Klungos del Boss Rush sean siempre el mismo. Porque se supone que así no son los Klungos. Y bueno, me voy a venir con Kazooie porque yo creo que es mejor con Kazooie. Y tengamos cuidado. Ya perfectamente acá. Shet, 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 shet. Toma. Y listo, simplemente eso fue una de las batallas más rápidas y fáciles. Entonces yo ahora les voy a pausar para irme al siguiente jefe que sería LordWuFakFak. De Jolly Roger's Lagoon. Entonces. Esperemos a que se terminen los diálogos para pausar. Ahora Banjo le dice que si se va a retirar del trabajo y le dice Klungo que no. Entonces. Entonces eso chicos. Y les voy a pausar. Entonces chicos, ahora nos toca LordWuFakFak. Estamos en el casillero de David Jones. Este es uno de los jefes más complicados. No sé si se lo recuerdan pero yo se los había dicho en mi let's play. Este es el jefe más complicado de derrotar. Y... Sí. LordWuFakFak de Jolly Roger's Lagoon. Y dice que como nos atrevemos a meternos a su casillero. Todavía no es tu casillero amigo. Es el casillero de David Jones. Creo que fue una persona real David Jones parece. No me acuerdo. Y bueno. Vamos a empezar con la batalla del jefe más complicado. Por suerte ya tenemos el ataque de... O sea el poder de agua. Eh... No me acuerdo que se hacía primero. Eh... Ah no. Verdad era esto. Claro, claro, claro. Tenía que darle en estos cositos de... Que parpadeaban. Pero había uno en cada lado dependiendo del golpe. Entonces me voy apurando mejor. Ok, ahora me tengo que ir para el otro lado. Saca la vista, saca la vista, saca la vista, saca la vista, saca la vista. Entonces, como les dije. Este es uno de los jefe más complicados del juego. Miren, hay que esperar a que ataque. O sea, si es un poco complicado. Un poco les digo. ¿Dónde está el cosito que tengo que atacar? Sé que es de este lado. Ah no, no es. No es. Yo pensé que sí. Me extraño, eh. Entonces está acá. Entonces, como les digo. Es algo complicado, sí. Ah, chet, 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 chet. Vamos, ataca, ataca. Bien, ya ataco, ya ataco, ya ataco. Tenemos que avance. Toma. Entonces. Ah, mira, acá está el otro. Perfecto. Tenemos una puntería, pero hermosa. Ahora debo tener un poco de cuidado. Porque si no me va a atacar y... Todos nos vamos a morir. Si ahora nos tiraba dos. Entonces. Eso prácticamente. Tengo que irme al otro lado del... Del pez. Ahora. No. No, po. Ok. Esperemos a que ataque. Esperemos. Sí, yo creo que la batalla de Mr. Patch fue la más larga. Yo creo que esa fue la más larga. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Falta ese. Falta ese. Perfecto. Ahora faltan los ojos. Sí, porque ahí el pez se le ocurre abrir en los ojos y nadie sabe por qué. No me simpatizas, amigo. No, no sé qué más, pero... Ahora hay que darle en los ojitos. Bueno, tengo que ir a buscar bombas explosivas. Porque no creo darle a cada ojo seis veces con mi puntería del orto. No creo darle a la perfección. Prácticamente eso. Solamente tengo que tener cuidado porque creo que me tiraba un tercer rayito. Y qué creo, eh. Qué creo. Ahora. Perfecto. Sí, 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 sí. A tus ojos, no. A tus ojitos, no. Pero bueno, yo soy todo un malote, entonces yo no sigo tus reglas. Y me gustaría que... Ahí está. No, 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 no. Tengo que tener mucho cuidado. Y que esto está re molesto porque en primera hay una mosca idiota que me está siguiendo en todas partes de mi casa. Entonces no saben la desesperación que tengo entre la mosca y este enemigo, Julián. Entonces, toma. No, 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 no. ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! Conchizumare, 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 conchizumare. Conchizumare. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. Le quedan dos golpes, le quedan dos golpes, le quedan dos golpes, le quedan dos golpes. Lancha los... Lancha los rayitos. Nooo, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. Me quiere violar, me quiere violar, me quiere violar, me quiere violar. Ya, ok, ahí te lleva el segundo rayito, entonces no, no va a tirar más. Toma. Toma. Y toma. No, no, no. Sí, yo les dije que este jefe era complicado si no tienen el este de velocidad de nadar. Sí, yo se lo enseñé en el let's play, así que no vengan con wea. Con cuidado. Ah, esta wea está complicadísima. ¡Ahora! Perfecto. Al fin te maté. Ya está. Ay, maldición es para mí, ¿verdad? No, tranquilo, we're fucked up. Pausa. Entonces bien, chicos, aquí estamos en la siguiente batalla de jefes. Esta vez nos toca con Terry, de Terry Dactyland. La tierra de Terry. Bien. Entonces, esta es como les dije a uno de mis jefes que me encantan. Me encanta su diseño, su forma de batallar, también. Y miren cómo me ve su cabecita, me encanta eso. Me encanta eso. Bueno, aquí tenemos a Terry. Ay, coche, vale. Sí, vamos a tener... ¡Cuidado! ¿Qué pasa si hago esto? Me pregunto... Ah, no, si está cerrado. No, 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 no. Si Rari ya la tenía pensada, ya la tenía pensada. Entonces, se suponía que tenía que atacar a Terry. Suponía, coño. ¡Coño! Vamos, vamos. Uy, ese fondo de ahí de color como... Ese fondo del aire. Me recuerda mucho al trailer del Smash Bros. Del Greninja, güey. Es que me recuerda a eso. Ok, que acaba de tirar Billys o no sé qué coño, pero... Se supone que nos hace daño. Claro, en este juego todo tiene ojos y todo nos hace daño. ¿Por qué no? La forma de mover la cabecita de Terry, por favor. Es que me encanta. Vamos, ataca, ataca. Perfecto. Este es el mundo 5 de juego. Este es Terry, de Terry Dactylent, como se lo hacía al principio. Ahora me toca atacarte de nuevo. Ay, al fin. Qué rápido. Y bueno, vuelve a tirar Billys. Pero ahora son cuatro. Qué hermoso, ¿no? Bueno, me encanta cómo mueve la cabecita Terry y... ¡Muere! ¡Muere! Y bueno, sí, en esta cosa prácticamente no tenemos a... A Dragona Kazooie. Por lo tanto es un poquito complicado, pero... No es complicado porque tenemos huevos infinitos. Se regeneran por cada batalla de jefe, entonces... No es complicado. Quería trollear la hija de fruta. Ahora tengo que atacarla de nuevo. Sí, ahora se supone que estamos en la penúltima ronda y ya... Esta es la última, ¿verdad? Sí, esta es la última. Ay, nos tira Billys. No, pero ese tipo de Billys no. Toma. ¡Coño! No. Toma. Y este es el último. Bien, 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 bien. Perfecto. Ahora se supone que sale Terry. Y... Hay que esquivarlas de nuevo, las cosas de atrás. Vamos. Tírame una. Tírame otra. No es complicado porque tienen que esperar hasta que Terry tire sus Billys. O bueno, lo morado, no sé qué sea. Pero me recuerda mucho a la batalla del primer jefe de Twilight Princess. Que también te tiró como un gas de ese color. Listo, ya se murió Terry. Espera, aún no se muere. No jodas. ¡Basta Terry, basta! Yo sí sé que son tantos, pero... Exageró. Me faltan... Me falta este. Ok. Ok, 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 ok. Ya está la última ronda. Ya. Esta batalla es larga, pero... No sé. En otro sentido. Tengamos cuidado... De que Terry... Nos ataque. Saltamos de nuevo. Ya se fue el último. Y mueres. Listo, se murió Terry. Ya está. ¡Oh, detente! Espera, ¿qué pasaba si le tiraba granadas? Pude haber intentado. Lo pude haber intentado. Pero bueno, chicos. Esa fue la batalla con Terry. Y ahora nos vamos al siguiente jefe que sería... Eh... Weldard. & tai... ¡Psor 8. ¡Pude haber intentado! Gracias.